¿Qué tal amigos? Gracias por darle play a este video, les doy la bienvenida. Como bien saben, traemos esta semana como un mame con las banlists. Ya salió la de OCG, salió la de Master Duel y estamos haciendo predicciones, ¿no? En el video de la predicción muchos me decían de por qué se le tiene tanto miedo al motor Fiendsmith. Y más que nada no es tanto al Fiendsmith. Sabemos que Yu-Gi-Oh ya lleva muchos años con un power clip bastante pasado de lanza y el One Car Combo ya básicamente es el pan de cada día en las estrategias que potencialmente son meta. Aquí el tema es que hay algunas cartas que son muy abusables gracias a estos engines y es por eso que se trata como de corregir bajo nuestro punto de vista este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no es que el combo sea malo, no es que el One Car Combo sea tan pasado de lanza, son cuerpos adicionales, pero al final abusan de cartas genéricas que pues provocan básicamente que el oponente no puede jugar. El tema con la Beatriz de Lady of Eternal no es tanto que sea muy poderosa o que vivan los Burning Abyss o que odiemos a ese tipo de mazos de mil leones, no. El tema es que esta carta básicamente es un Curious o un Lavalba Chain con esteroides. Entonces, si tenemos estas dos cartas prohibidas debido a que la utilización de estas fomentaba, pues básicamente que te llenaras de recursos en algunos casos o que fueras por cartas específicas que básicamente evitan que el oponente juegue, pues esta ya lleva demasiado tiempo a uno al menos acá en TSG. Vamos a mostrarles algunos combos de los Fiendmins para que vean más o menos cómo está el tema. Y con la Betty realmente es el tema de poder enviar dos trampas. Una es la Rollback y la otra es la Mayakashi. Yo sé que en este punto todo el mundo ha oído de la trampa Mayakashi que no te permite invocar mientras controles un monstruo tipo de money, bla, 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 bla. O monstruo zombie no te permite jugar prácticamente, pero sus requerimientos es bastante complicado de hacer. Y llega momentos en el que más allá de que sea complicado de hacer, básicamente solamente un tipo de deck podía hacerlo consistentemente si así lo queremos ver. Ahora con la llegada de Dylan Fiendsmith, pues esto cambia bastante. Así que vamos a ver rápidamente a lo que me refiero. Muy bien, aquí vamos a tener esta pequeña repetición a golpe, a tope, para que lo podamos ver. Esto básicamente es el combo Fiendsmith a toda velocidad. Descartas, vas por magia, activas y esta magia nos va a dar más cosas. Se utiliza con el phablet también el laurel, se va a convocar, link 1. Y pues aquí empezamos a ver cómo va todo poco a poco. Básicamente es reciclar. Este es el combo Fiendsmith normal. Aquí ustedes dirán, no pasa nada. Sí, técnicamente no pasa nada. El tema es que vean cómo se empieza esto a ir fomentando más, en más invocaciones, en más invocaciones, hasta llegar a una fusión que pues tiene ciertas características de negación. Este es el combo Fiendsmith normal. No pasa nada con esto. Es la negación que estos dejan. Ahora, hay una variación en donde se vuelve molesta. Y es en los cuerpos que pueden dejar. Como ustedes pueden ver, aquí puedes negar cartas en el campo de acuerdo a la cantidad de link rate del monstruo que le equipas. Eso no es problema. Ese es el combo normal del Fiendsmith. Pero vean, todo inicia de manera similar. Básicamente es el mismo maldito combo, el mismo starter. Y cambia ya conforme va avanzando la jugada. Entonces, si podemos ver que el one card combo básicamente está muy pasado de lanza. Aquí podemos dejar al caesar una negación, un exit. Que bueno, es una negación de invocación nada más. No es genérica. Si utilizas magia, trampa o efecto de monstruo que vaya a convocar, pum, lo niegas. Y lo puedes utilizar dos veces. Y también el monstruo en la C pues tiene su pequeña interrupción. Como pueden ver, ya tenemos dos salidas. Una negación genérica en campo que selecciona. Un mono que va a negar invocaciones especiales. Y aquí ya cambiamos la estrategia. Ya es la misma situación, misma carta inicial, pero aquí ya es con Beatriz. Y aquí es donde viene el problema. En tu turno envías rollback. Y en el turno del oponente envías Ghost Meets Girls a Maya. La carta de las Mayakashi. ¿Qué pasa? Que esto básicamente va a bloquear todo. Aquí es donde está el problema. Este es un lock de una carta que pues básicamente ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. Y vamos a ver más combos precisamente que se pueden hacer aún con más cartas. El Finn Smith realmente es demasiado versátil. Y para un metajuego actual o como está el juego actualmente, pues es normal. O sea, está roto, lo vemos roto. No gastas ni el normal sumo, no gastas ni efectos, no hay restricción, no hay nada. Técnicamente no hay nada. Entonces pues dices, hey, está normal a como es el juego hoy en día. Aquí el tema es, esto es un motor. Y como pueden ver, no se necesitan tantas cartas. Hay motores pequeños que nada más requieren cinco cartas en Main y dos en Extradec. O tres en Extradec. Y ahí está el motor más largo que son de diez cartas y cinco en el Extradec. Es decir, son cositas muy pequeñas. Cositas demasiado pequeñas a mi gusto. Y es donde viene todo este problema de por qué se hace. Hay muchas combinaciones para cómo llegar. Honestamente no creo para cómo está el juego que se le vaya a pegar al Finn Smith rápidamente. Pero vamos, hay puntos en el que se debe corregir. Más allá de todo el cementerio que generas. Por ejemplo, aquí está el tema con Apolosa. Cuatro negaciones. Esto es por eso que con la lista, pues pensábamos, o en mi caso pienso, que hay cosas que se les puede pegar a que son genéricas y que pueden fomentar básicamente los locks. El de Apolosa con cuatro negaciones no es que sea algo tan pasado de lanza. Porque es algo que muchos masos pueden lograr. El tema aquí es que estamos hablando de una combinación de dos cartas de tu mano inicial donde técnicamente no estás gastando más. Ahora, tenemos el último combo que es con una negación brutal. Es decir, tenemos el lock por el tema de los mayakashi. Tenemos la negación en campo de dos cuerpos. Y pues tenemos la destrucción o el pop general de todo el campo. El combo del Finn Smith no lo veo mal. Es algo que ya considero normal. O sea, hace años esto se vería con que ha degenerado. Y sí, sí lo está. El tema es que ya hoy en día para mí... Bueno, ya me acostumbré tanto a que una carta haga todo que creo que ya lo siento común para un mazo que está apuntando a ser el meta actual. Bueno, básicamente estos son los problemas que se ven con el combo mayakashi. Ustedes lo vieron. One card combo, todo lo que pueden dejar y un lock y demás. En combinación con dos cartas, apolosa con cuatro negaciones y pues tienes tres cartas para hacer lo que tú quieras. Y en combinación de más cartas, pues ya tienes negación en campo. No tienes apolosa, pero tienes una negación de campo de cierta cantidad. Tienes el lock y además destrucción en campo. Suena bastante potente. Es por eso que bajo la lógica que yo estoy empleando es más fácil pues pegarle a las cartas que pueden provocar que esto se salga de control, ¿no? Como Beatriz y como la apolosa. Así dejas la negación que ellos propios tienen para el campo. También dejas su combo de destrucción para el campo. Y además le permites utilizar todavía, por ejemplo, el Exit Seights, que es el Kaesar, que se encuentra uno para negaciones de Summon. Es decir, todavía hay muchas otras cosas más y al menos el oponente podrá tener la ilusión, si es que abre bien, de poder jugar. Ahora, hay cartas que se pueden utilizar para evitar esto, ¿no? Una de las más populares que se lleva utilizando como con lo Tenpai es el... Más bien, por lo Tenpai es la Forbidden Droplet, las gotas prohibidas. Sí, las podrías utilizar, podrías hacerlos, pero al final es una... O sea, vas a utilizar una negación, si es que quieres utilizar una, para todo el campo que te pueden dejar. Ahorita simplemente vimos el combo Fiendsmith. Lo que te puede dejar las cartas Fiendsmith. No hemos visto cómo se utiliza como motor para el Snake Eye, o como motor para las laberinto, o como motor para otros masos demonios que pueden explotar aún más. Y no nada más demonios, también otras alternativas. Es ahí donde viene el problema. Es por eso que la Beatriz, que sea tan fácil de lograr un lock, más el campo establecido que tienes, pues termina siendo bastante. Y aunque, por ejemplo, más allá de la Forbidden Droplet, que se encuentre Evenly Match o Darroler No More, estos son efectos que se utilizan básicamente en el inicio del turno del oponente. Es decir, ya tiene las piezas necesarias para provocarte un lock, que no puedas jugar libremente. Y aunque tengas, digamos, los outs pertinentes para limpiar el campo, tú ya no vas a poder dejar un campo establecido que te permita defender o incluso liquidar ese turno al oponente. Y el dios, pues básicamente se pueden recuperar de una manera más sencilla. Así que esto básicamente es el Fiendsmith. Les repito, para mí ya es algo normal que sea así de roto, considerando que es un contendiente al metajuego, pero sí hay cartas que podemos ver que sobresalen demasiado, que es todavía una bonificación extra a lo ya pasado de lanza que te van a dejar y que se convierte en algo ya ridículo prácticamente. Es básicamente como antes cuando te dejaban tu combo guadaña, que te dejaban cuatro o cinco negaciones y todavía el combo guadaña para no dejarte invocar desde el extra deck. Es, güey, está muy cabrón pasarme ese campo y todavía me dejas una bonificación que ya es totalmente ridícula. Ese es el punto al que voy. Es por eso que estas dos cartas más, o sea, la Beatriz realmente se necesitaría ir. La Apolousa ya es una discusión que se podría tener entre, ok, la facilidad de, independientemente de las negaciones que sean, la facilidad genérica de dejar negaciones de monstruos que te puedan salvar en ese momento de cualquier interrupción. Sí, también. Pero bueno, muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que se deban tocar estas cartas? ¿Creen que deban ir por las cartas LOC que pertenecen técnicamente a un arquetipo diferente? ¿O simplemente creen que la lista no se va a dar? ¿Lo van a permitir? Y vamos a tener este juego de tier cero con LOC bajo el dominio de los mazos fuegos como pasó en OCG durante nueve meses. Déjenme todas sus opiniones aquí abajo, en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, nos vemos en otro video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!